Para gozar aquí, en este lugar Vamos con música, esta noche para bailar Vamos a bailar los sabrosos, se lo dedicamos a mi compadre Paquito La gente de Lluvia de Slayers que está con nosotros Qué gusto que esté bailando, que esté gozando Y nos vamos con eso que se llama El Arrepentido Esta noche para bailar Vuela mi palomita, ve y dile que yo la quiero Dile que en un momento la borro de mi memoria Díselo porque la conga sea mejor Lo van a hacer, eres el cabrón Saludos como procesador Dile que hay todo el famoso más el FBI No veré yo, la gente de San Juanico No tienes la culpa de mi fatal desventura Ni el arrepentimiento se ha causado Dile que me perdone, yo por favor te lo pido Te vas a ir hasta allá Te vas a ir hasta allá Y eternamente yo vi, desventido Hola Rico Mi compadre, aquí es mi compadre Vaigado en Junior Bienvenidos a la buena música L'alai, 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 l'alai La gente de San Juanico Es l'alai, 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 l'alai Los niños en la solsa colonia argentina Los niños en la solsa colonia Hoy nos está acompañando, bienvenida la comandanta Javi Buenas noches Vuela mi palomita y dile que yo la quiero Dile que en un momento la borro de la vida Vamos a bailar Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Dile que eternamente yo Mi compadre la comandanta Javi Hoy viene acompañada esta noche La culpa es el maldad de la ventura Barrios Saludos para Mercado Perromixi La gente de Valle Gómez La gente de la Valle Gómez Siempre con quien La capital del sabor Mándale pelón y de su móvil Uruguay Esta noche Saludos para Mercado Perromixi Mis agentes de la organización Los Pachos Matiz Guerrera La presentes Yo la quiero Dile que en un momento la borro de mi memoria La gente de la organización Los Pillos Vamos a bailar Bienvenidos, buenas noches Dile que eternamente yo viviría arrepentido Vamos a ponerle ritmo Tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Ponganle sabón Ni el arrepentimiento que nuestro amor ha causado Huevo, eh Dile que me perdone, yo por favor se lo pido Esa noche carnaval 2015, Santa Isabel Dola Barres Todos los padrotes Martín Carreras ¡Aló! Yo viviría arrepentido Barres Barres Yo viviría arrepentido El ingeniero un poco Dicen que los perros de ser ladrato Es porque Valle se está tocando Dile que en un momento la borro de mi memoria Me cago en Chivo Conquero Por siempre y para siempre Yo por favor se lo pido Barres Dile que eternamente yo viviría arrepentido ¡Aló! Tú no tienes la culpa de mi fatal desventura Barres Viernes en su carina Su arrepentimiento Ya no toma el viernes He causado Dile que me perdonó Toda la instrucción de los pelones y la gente de Naniacuna Bienvenidos con sonido, Barres Dile que eternamente yo viviría arrepentido Barres Barres Para Bolillo, para Miriam, para el Ziggy, para Adi Ese pañalito la gente de la San Felipe de Jesús Siempre confiere La capital de Chavo Barres Saludos para mi esposa Miriam Mi compadre chupado para Bailada la Pequeña Vianney Esa noche Venga la guitarra Barres 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 Vamos a bailar Mi compadre la pincha de Perry Barres 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 Que llores Acordeón Bumbia Venga Sabos Carnaval de Primavera Bardín Carreras Sábado de 21 de Marzo Sonido Vánez Esaida Colombiana 22 de Marzo Al Oso Candela Cártel de Mambo 23 discomóvil Canadá Hermanos Cano 24 de Marzo Laconga Vacinación Alcohínez El Cere número 97 Todos invitados Bien Bien Vánez Vánez Vamos a bailar Bancados y bodegueros de sabor Sonideros y señores Siempre con quien Vánez 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 ¡Mueva! Que raspe la guachareca Saludos para mi hermana Gabi de Mercado del Chivo de Conguero Báile el carnaval Vamos a bailar ¡Qué milagro! ¡Rosco! Pásate, güey Venga, sabroso ¡A bailar! Venga, sabroso ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Saludos para el Oso, para Félix Perea, para el famoso Bizote, y compadre Ripple siempre suene Roja en el Cervas City, Discomóvil América, siempre con quien? Bernice, Bernice, canciere de Carnaval de Primavera, Martín Carrera de Ignacia Perea, con apasionación Arcoiris, es el número 97, organización 47, la gente de Rayón, Feria, Cucco, Toro, Bellín, para el Primo hasta la victoria siempre, Barrios, 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 Llegó la banda del 44, de parte del amigo Z, amigo Padre Coby, vamos a bailar las cumbias con acordeón, y toda la familia en la guerra, la magia de la pirotecnia, esa noche, que chulo lloro el acordeón, Baicando el Z, esa noche, ¿Qué cosa? Un saludo para Jessi, para el cocosí borrubiero, La gente de Jardines se te pelle Súbele Saludo especial para todos los ayayines en la salsa Mi compadre soy ayayín de la salsa esta noche Qué gusto de poderlo saludar hoy Venga Sabon, que llore ese acordeón Y se nos ayude en el hecho temblando Ese churro que va llegando La gente de la cama, Gabriel Hernández Que llore ese acordeón Esa noche de carnaval 2015 Isabel Donald Vanes 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 Todos los hermanos salsa La gente de Joaquín Salsa Mi compadre Lechina Elisaldi Mi compadre Leo, mi compadre Fernanda Emperadores de la Rumba Bienvenidos Tarlitos de Joaquín Salsa Miran amigo Ariel y mi compadre La Perra Mi compadre Paquito Qué chulo baila en esa noche Ya gozando Ya bailando Esa noche con quien Vanes Hermanos galletas La gente de Valle de Guadalupe Sube El ingeniero Rasco Que chulo raspa la guacharaca Para el pulpe sin la pocha Oye Seba Acábala Mi niño Chore El ingeniero de los saludos El ingeniero de los saludos Y nos vamos con música sabrosa Para que quede grabada Nada más y nada menos En nuestro compacto número uno Para que más a ratito te lleves un bonito recuerdo a casa Con la música de Carlos Sánchez DJ Cabo y tu amigo de siempre Dani La Voz Vamos a bailar Las once bravas se llaman saludando Esa noche para bailar Vanes 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 Qué bonita rueda Familia Con la chica No me espantes Vanes 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 Con un ritmo africano A todos los hispanos Queremos saludar Ahora que se arroba el rumbo Saludo sano Le brindamos Ahí nos acompaña César y sus pitufos Bienvenido, buenas noches A 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 Vos que conquista, vos que conquista, vos que conquista. Póngale ritmo, póngale sabor. Sonidos santillanes. Toda la gente de Tijomán para el mozo Cerro y el mundo. O el mismo Raimundo. ¿Eh? Y sacando los pelones. Bajando el pelón y el hable. Te sacas sin lugar. La puta. La puta. La puta. Bajando. Saludando. Bien. Póngale sello DJ Kame, póngale sello. Bajando. Balanero y Fernanda, emperadores en la rumba, esta noche. Bajando. Bajando. Bajando, Ariel y Pati. La chica de uva. Otra vez. La banda de la presa. Para mucho y el pacheco. Maestro el piano. Maestro que no se le olvide el piano. Piano para bailar. ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? La capital del sabor. La capital del sabor. La capital del sabor. La capital del sabor. Maestro, ¿la gente quiere más piano? Que chulo piano, mira. Venga, Sábado. Venga, Sábado. Venga, Sábado. Para Mario. Tres aritos pitugos con nosotros. ¿Eh? Bien. Para Irving Ramón. La gente de la Peralvillo. Buenas noches. Bien. 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 Venga, Sábado. Sonido el blanco. Venezuela y Panamá. Aldomas, Erizo, Vivis. Para Sonda, Parapachi. Y la gente de... Saludar. El Carmen, Cotepec. La gente de Barrio Bajo. Italia. Mi saludo por la mía música. El llamado del Chosco en Chacateco. Para Brenda Mejado, el pequeño. Joanne. Ese Kuni. Siempre. La capital del sabor. Francia. Sabá. Saludos para el cabo y la gente de Santa Fe. Siempre con sonido bares y la rumba caliente. El piano maestro, el piano. Bares. Bares. ¿Piano para bailar? Bienvenidos a La Voz que conquista. Directamente de San Vicente y Chico López. Esta noche. La Voz que conquista. La Voz que conquista. Bares. Venga, piano para bailar. Saludos para Johnny y para Pepe Apera Station. Todos los chicos locos y la gente de 6.43. Queremos saludar. ¡Garón! ¡Mi compadre Conejo! Queremos saludar. ¡Qué rico! ¡François y Maya! Queremos saludar. ¡Ahí no se acompaña ni que tiene rosco! Finlandia. Queremos saludar. A Colombia, Vene. Y toda realización de madres culos. ¡François y Maya! España, México y Portugal. Queremos saludar. ¡Puerto Rico! ¡Ándale a ver a esa sabrosita! Esta noche. Italia. Para la banda del 64. Vía Música. Dioretti. Para Eddie y para Pirri. ¡Oye! Esa nanuca es el ché de la tienda de la corja negra. ¡Francia! ¡Saludo para el patro y el pollo! Todos los desmadracarros. El que corre a la gente. El que corre a la gente. Barres. Promotores. Promotores. Te digo que a los DJ del mundo entero salen. La gente es Pedro Cachito. La gente es Pedro Cachito. Maestro, qué lindo piano. Vamos a bailar. Que no se le olviden los paros, ingenio tanto. La banda de la corja negra. La banda de Chay y la liuluki. ¡Oye! El liga y su mamá es la piwis. El liga y su mamá es la piwis. ¡Bien! ¡Bien! Saluda. Plantino del mundo entero. Queremos saludar. Norte, sureste y oeste. Queremos saludar. Jerry. François y Maya. Queremos saludar. Italia, Holanda y Finlandia. Queremos saludar. ¡Vamos a bailar! Colombia, Venezuela y Panamá Andele menos, ha sabrosito esta noche España, México y Portugal Maestro Pacito Puerto Rico Les ha chupado esta esposa Miriam Parelísima y cara a la pequeña Vianney Saludo por la mía Por siempre y para siempre, toda la vida Saludo para Julián, la abuela de Chena Sebas Vengan a ese abrazo Para los pueblos Los futores Los promotores Te digo que a los DJ del mundo entero Saludemos Que rico señores Por eso le digo Bonita que escucha Para todito aquí Seba Lo queremos Vanes, la capital del sabor Esa noche para bailar Vamos a ponerle ritmo Vamos a ponerle sabor Esa linda melodía Para bailarlo, para gozarlo Para disfrutarlo A través de la capital del sabor Vamos a guardar Para la bata de los ojo y rojos La gato de Ticomalto Toda la gente me llaman loca Porque yo tengo alma de mujer Y hasta se fijan en mis ojazos Y en mi figura que se me higüesta Y yo los miro con disimulo Cuando de mí se ponen a hablar Loca mi sangre se alborota Cuando me miran al Loca, pero a mí no me importa Porque me llaman loca Aló Loca, pero a mí no me importa Porque si yo soy loca Sonido vanes en el carnaval de primavera Martín Herrera 21 de marzo Ya nos vemos Y en esta organización 47 de Rayón Y Anaya Para Jorge del Polo y la juventud sonidera Muchas gracias Toda la familia va a entrar esa noche Toda la gente me llaman loca Loca Para Jorge y Mario y el manita se ceda La gato de la Martín Herrera esa noche Llegó gente Club Nueva Inmersidad Andenle Maestro Dragón Bienvenidos Que van llegando Para mi bebé es el cielo Le parto de mi compadre Alan Ariel Toda la familia calzada motiel Esos papis con mucho cariño Mi compadre Morongas Aló Aló Toda la familia Beltrán Y no lo puedo evitar Gaitones en la calavera Esa noche Y no lo puedo evitar Me llaman loca Me llaman loca Ja, ja, ja Que risa me da Aló Para Shuki Y no lo puedo evitar El barro es el agente de la San Felipe de Jesús De parte de su tío Sí Yo por siempre y para siempre El güero y el mosco y el chugus Para Liliana Para Chey y el agente de Ticomano y la panzora Venga sabroso Que me llamen loca Toda la gente me llama loca Porque yo tengo alma de mujer Para Betty y Marco Vengan santillanos Bienvenidos Y sacando los siguientes Sacandante las manzanas Puebla Se ponen a hablar Loca mi sangre se albó El pulque si la pote Sabroso Toda la familia Beltrán y Raúl La gente de Río de Luz El bosco un lice Foro con Tepete en la brecha La bosque conquista La bosque conquista La bosque conquista Don Pepi Doña La gente de Ciudad de Seguelcoyo Que chulo es Nesa Para Jessica Daniel Bondragón Esa noche Que chulas fotos Maestro Aurelio Echay y la banda de los ojos robos La lola y el laltón Póngale esa voz Loca pero a mí no me importa Porque si yo soy loca ¿Qué será de los demás? Juan Lerito Loca pero a mí no me importa La gente de Sonido Barrio Matancero La banda de Maicado Chivo Conguero Siempre y para siempre Barrios Barrios Maestro Chirris de Santa Julia Qué gusto de verlo esta noche Me llaman loca Me llaman loca Ja, 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 ja Qué risa me da Me llaman loca Es que pinche loca, ¿no? La famosa Shakira Marcada la pequeña Valery Para la banda de Toro Seguitero Para Toya el Pompi Despinto tu Berlín Esa noche Organización Machas La gente de Saga Tengo Loca yo Saludo para mi amor, Peewee Todos los cancheros del Bacho 9 Yarechi Anda desatado Maestro Anda desatado Y se tenga Bikini Calzón Para la banda más cabrona Para el Márez el más cabrón Baigada Liliana Vanesugus La gente de Tico Márez esta noche Vanes Venga sabroso, mira como dice Vámonos a bailar sabroso esta noche Que me llaman loca Aunque mañana tenga que trabajar con sonido Vanes Viene a bailar Mi compadre Zucus, gracias Aló, aló Seba La banda de la piedra Esa banda del Bacho 9, gracias Acábala Está agonizando, está agonizando Antes el ingeniero Maio Seba Acábala Acábala Está agonizando, está agonizando Estamos rapidísimo con este tema Que hemos preparado Dedicado en especial A Naicado Chayito Para Beto Siempre con sonido Vanes, gracias Y nos vamos bailando Nos vamos gozando Otro tema sabroso Para ya incluirlo En nuestro compacto número 2 Para Echei La banda de los Ojos Rojos Ya tenemos a la venta Nuestro compacto número 1 Para que la gente se lleve un bonito Recuerde Nos vamos con este tema sabroso Para bailarlo Para gozarlo A la manera Al ritmo y al compás De Carlos Sánchez DJ K Beto Amigo de siempre Dani La Voz aquí En este lugar Vamos a ver Vamos a bailar Vamos a bailar En este lindo carnaval Año 2015 Santa Isabel Tona Esa noche para bailar Vanes Venga Sabores Así se baila ahora La hermosa Yarechi De Chabando de los Cancheros La cancha de Sabores Quintas Boja Maguíneos Venga Sabores Venga Sabores Venga Sabores A Maguíneos Él lo traigo Ringo 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 Sayayines de las sanzas Todos los sayayines son Venga Sabores Pero cuentas con los Mi capa de la pincha Veri Venga Sabores Venga Sabores Venga Sabores Venga Sabores Venga Sabores La voz que conquista Sabroso Está lloviendo en el sol Es el bebé Salsero y el pirri La gente de Rayón La gente del 47 Martín Herrera Que van llegando Y con sonido Venga Sabores Se están reportando Venga Sabores La capital del sabor Venga Sabores Ahora Venga Sabores Venga Sabores Para Amaro Y hermanitas de Seda La gente de Martín Herrera Esa noche Venga Sabores Saludos para mi perra Saludos para mi perra El put Asachitaco Illinois Y aparte de mi comadre Mosco Campes Recuerda Lupena Vamos a ponerle ritmo Mira como dice Y que cabe Pócale sello Pócale sello Saludos para el sitio de turismo Basílica 290 El cuervo El chompe Hacia la gente de la Villa Y a Redzi La banda de los Ogros La banda de la Jorge Negrete Vamos a bailar Dice Pócale ritmo Esa noche Para bailar Viernes Ahora sí Un chico de salud Hasta que no te quejes Maestro Aurelio Siempre nos agarra dormidos A bailar Sois unidero de corazón El chivo conguero Salsa y cumbia Bien 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 La capital del sabor Para subos y el cuero Vaya con su amor Para el Lucas Para el Chey Toda la gente De Ticomán Gracias Ingeniero Broso Y unas luces Anuncia el ingeniero May Perdón Así llegó el saludo La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista ¿Qué es el saludo? Entiendaga Esa noche Este ritmo se bontó Pato Y lo bailando Lo veo Esagonizado Esagonizando が Aglomer La banda de Santa B, con rumba caliente, Vane, el Beco y el Maravillas. La gente, Pedro Cachito, la gente, Pedro Cachito. Placidos esta noche. Ruego, ruego, ruego. Venga, somos. Saludos para el Cachetes y la gente de... Carlinas, el de Bellas, para Mario Jordán. ¡Huevo, eh! Venga, sabroso. Venga, sabroso. ¡Venga, sabroso! ¡Esta noche en acción! ¡Esta noche en la salsas! Esa noche Valles Para el santo y el COVID del 44 Mi compadre La Perri ¿Eh? Sañayines de la Salsa Mi compadre Juanito Ya no es uno Ahora son tres La Banda de San Juaní como siempre ¿Con quién? Inferidio Y campo jamaguineo Yo me voy para La Habana Y me llevo el tranqueteo El trío de los fantásticos Y campo jamaguineo El uno El dos Y el tres ¿Cómo le haces Benji a los clonas? Inferidio Y campo jamaguineo Jamaguineo lo traigo yo Jamaguineo Se regaló Y se herivió Bames La capital del sabor La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista Se o Se o La voz que conquista 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 Gracias por ver el video